... Continuamos en la central de informaciones y en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre. Vamos a hablar de un tema muy interesante porque muchas de ellas han logrado su sueño de concebir, de convertirse en madres, pero con ayuda de la ciencia. Una de cada seis parejas, por ejemplo, padece de infertilidad, pero hay soluciones para lograr la concepción. Hay muchos tratamientos, entre ellos la fecundación in vitro, por ejemplo, que en nuestro país ha logrado que 7.000 mujeres queden embarazadas y han nacido más de 5.000 bebés aquí en el Perú. Vamos a hablar precisamente sobre este tema con el doctor Julio Díaz Pinillos. Él es director del Centro Nacer. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Martín, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Efectivamente, tú dices un mes especial, como todos los meses para las madres. Es cierto que el tema de infertilidad es un tema que toca a la mujer y a la pareja. A veces no se logra el embarazo y felizmente existen las técnicas de infertilidad, de tratamiento de fertilidad. Una de ellas es la fecundación in vitro. Justo este año se cumple 40 años del primer bebé concebido por fecundación in vitro. Fue en Londres. La chica se llama Louise Brown, cumple 40 años ahora. Es un año de festejo para la medicina reproductiva. Y cuando hablamos de este tema, no es un tema usual de los que se hablan en reuniones. Por ahí, algunos que lo catalogan todavía como un tema sensible, que no es algo regular que le pase a todas las familias, pero sí ocurre. Y como usted lo habla, es un problema muchas veces de la pareja. Porque en el porcentaje, ahí vamos a hablar a quienes les aqueja más, a las mujeres o a los hombres. Por ahí he leído que es igual, igual. Pero, ¿a razón de qué se producen estos problemas? Mira, tú le he dicho, las causas son tanto masculinas y femeninas. Y es igual, igual. 40% son de origen masculino, 40% de origen femenino. Y ahí, entonces, es un tema importante. Porque dice que siempre era como un tabú, algo muy sencillo, muy privado. Ahora, cada vez más, yo voy en reuniones sociales, y saben que hago fertilidad, y comienzan a preguntar a las parejas, ya hablan más del tema. Están más abiertas porque hay mayor información. ¿Y por qué hay solución? Exactamente, hay alternativas. Y otra gran cosa también, que los varones ya se aceptan el tratamiento. Yo recuerdo hace 20 años, comenzando acá a trabajar en el hospital de Menara, venía solamente la mujer y el varón nunca venía. Siempre he estado con la pareja. Porque es importantísimo, hay que evaluar a los dos juntos, ¿no? Entonces, las causas son femeninas y masculinas. Hay que ver a la pareja en sí. Pero hablamos de un tema genético, ¿cuál es el problema? Porque hay muchos que también lo tomarán un poco más calmados, pensando ya en posibles soluciones, pero hay quienes se convierten en una perturbación, en un tema muy difícil, muy complicado, y que los lleva a otras cosas, ¿no? Como la depresión, y se preguntan, ¿y por qué a mí? Sí, es cierto. Hay varias causas, pero lo que tú decías, efectivamente. Sobre todo, ahora, por ejemplo, una fecha emblemática, el Día de la Madre. Y aquellas mujeres que no logran el embarazo, realmente es un día que para ellos no es agradable. Porque hay una presión social, una presión familiar, no con mala intención, sino la gente se preocupa, va a la reunión familiar, todos tienen hijos, sobre todo, y dice, ¿ustedes cuánto tiempo ya tienen casados? Dos, cuatro, cinco, seis años, y la sociedad, la familia cobra, ¿no? Entonces, ejerce una presión y el deparaje es muy difícil, ¿no? Las causas tienes, es las trompas. Con las trompas de falopio, las mujeres están obstruidas, la alternativa es fecundación in vitro. Una enfermedad es la endometriosis, y hay una causa que está aumentando mucho, decimos, edad materna avanzada. ¿Qué sucede? Que la maternidad se ha postergado de 10 a 15 años. Antes, las mamás, nuestras mamás, nuestras abuelas, a los 20, 25 años ya tenían 3, 4 hijos, ¿no? Actualmente, una mujer joven, a los 20, 22 años, no piensa en maternidad, piensa en estudiar primero, después trabaja, se realiza personalmente, profesionalmente, y después busca el embarazo. Entonces, el embarazo, en vez de buscarlo a los 20 años, se comienza a buscar a los 35, 36, a esos a los 40 años, se ha sido postergada. Y hay un reloj biológico. La mujer nace con una cantidad de óvulos, y mes a mes, y año tras año, va gastando los óvulos. Entonces, no es igual los óvulos de 20 años, que tiene cantidad y de buena calidad, que la mujer de 40 años, que tiene menor cantidad y la calidad no es tan buena. Entonces, hay diferencia. Pero no se tiene mayor riesgo, además. Y mayor riesgo, y menor tasa de éxito en los tratamientos también, ¿no? Pero hay soluciones, ¿no? Y también el factor masculino, ¿no? El hombre también, el esperma, que puede estar alterado en la cantidad, en la movilidad, el factor masculino, ¿no? Ahora, ¿cuál es la edad adecuada para pensar en concebir un bebé? ¿Qué edad adecuada? Bueno, si me preguntas, yo diría que cuando toma joven, mejor, ¿no? Efectivamente, que entre los 20, 25 años, lo hacen naturalmente y de forma espontánea, ¿no? A los 20 años, como yo digo, donde quieran, como quieran, sale embarazada. No sé, a los 40 hay que buscar la forma de salir embarazada, ¿no? Una edad razonable, digamos, que la edad reproductiva ideal es entre los 20 y 35 años. Después, a los 35 años, ya comienza a haber una caída de la calia de los óvulos. Y ahí se va acelerando hasta los 40, 45 años, ¿no? Bueno, entonces tengo que ir... Por tratamiento de... Estás joven todavía, ¿no? Así que... Bueno, ya casi a los 30, entonces ya es una edad... Bueno, hay quienes... Hay muchos mitos sobre eso. Hay una alternativa para eso. La mujer joven, que aún no tiene pensado ser madre, puede congelar óvulos. Es una excelente alternativa. Lo que llamamos, la verdad, libertad femenina. Vas, congelas tus óvulos y los tienes ahí. El día que quieras ser madre, lo buscas naturalmente. Y si no lo logras, tienes tu reserva. Tienes un banco de óvulos propios tuyos, ¿no? Y ahí se evitan ciertas complicaciones. Es cierto, sí. Ahora, bueno, hablemos más sobre las soluciones. Usted nos hablaba de ciertas técnicas y tratamientos para la concepción. La fecundación in vitro ya nos explicó. Pero hay otras alternativas también. Sí. La fecundación in vitro abarca casi todas las técnicas, digamos. ¿En qué consiste una fecundación in vitro? Estimular con hormonas a la mujer. Ya. Para que en vez de que produzca un solo óvulo, produce mayor cantidad. 10, 12, 14 óvulos. ¿De acuerdo? Esos óvulos son retirados y van al laboratorio junto con el esperma. Entonces, en una sala está la mujer, en otra sala está el varón. El laboratorio llega óvulos y espermas. Y a partir de ahí, hay técnicas diferentes. Puede ser, este, si el esperma es de muy mala calidad, que no tiene capacidad de fecundar. Por sí solo se hace ICSI. ICSI quiere decir inyección de un solo espermatozoide dentro del óvulo. Se selecciona el mejor esperma y ese esperma seleccionado se inyecta a través de una microinyección dentro del óvulo y se fecunde el óvulo, que de otra manera no sería fecundado. Esos son los casos de infertilidad masculina severa. ¿De acuerdo? Hay otra técnica que es el estudio de embriones. Entonces, se produce la fecundación del óvulo con el esperma y el embrión crece durante 5 días en incubadora, en laboratorio, con todas las condiciones ideales, digamos. Y al quinto día, antes de transferirlo al vientre materno, al útero, puede ser el estudio genético y hacer despistaje de enfermedades cromosómicas, ¿no? Es un gran avance realmente, ¿no? Y después hay un tema también que es sencillo. Dicen, ustedes hacen como si descartáramos embriones. De forma alguna, nosotros lo que hacemos es crear la vida y no descartamos embriones. Si hay un exceso de embriones, se congelan los embriones y sirve para un segundo o un tercer embarazo, ¿no? O si la pareja no quiere, puede donar los embriones a otra pareja que necesita embriones, ¿no? Entonces, los centros de fertilidad no descartan embriones. Entonces, ahí hay un temor a veces diciendo ustedes, ¿qué hacemos con los embriones restantes? No, no se pierden. ¿Existe algún tipo de riesgo al ingresar este tipo de tratamiento? Sí. Sí. El tratamiento, lo importante, es hacer un diagnóstico, como decir, una medicina personalizada. Porque no todas las personas tienen el mismo peso, misma respuesta hormonal, la misma edad. Entonces, según el diagnóstico de todas, el análisis de la pareja, entonces, ustedes, ¿qué tipo de tratamiento tienes que hacer? Para optimizar el resultado y evitar las complicaciones, ¿no? Felizmente, las complicaciones se han disminuido mucho actualmente, ¿no? Antes había un riesgo que se llamaba síndrome de hiperestimulación mágica. Crecían muchos, muchos folículos y la mujer se llenaba de líquido, ¿no? El líquido en la barriga. Actualmente, eso ya no se ve porque las medicinas que usamos actualmente se controlan, ¿no? Otro riesgo podría ser, son los embarazos múltiples. Entonces, había un acuerdo ahorita. Nosotros aquí en Perú, estaba el presidente de la Sociedad de Fertilidad hasta el año pasado. Y era normal de no transferir más de dos embriones para evitar los embarazos múltiples. Evitar triisos y cuatriisos. Ya no debemos ver eso, porque esos embarazos son complicados. Normalmente se veían, ¿no? Se veían muchos, triisos, cuatriisos. Pero como ahora tú tienes la posibilidad de transferir tan solo uno o dos embriones, y si hay un excedente de embriones, tú puedes congelarlos. De manera que evitas el embarazo múltiple. Porque el embarazo múltiple es complicado. Una mujer de contriisos realmente le cambia la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, se ha visto muchos casos. Ahora, si lo intentan por la primera vez, ¿después de cuánto tiempo es que se recomienda que pudieran ingresar en este tratamiento? El tratamiento tiene una tasa de éxito. Cuando hace una frecuencia in vitro, digamos que la tasa varía entre un 35% y un 50% por cada tentativa. Todos queremos que sean embarazadas a la primera y muchos quieren mellizos. Dicen, doctor, yo quiero hombre, mujer y a la primera vez, ¿no? Pero hay cosas que no dependen de uno, sino de un factor que se llama naturaleza, a pesar de toda la ciencia que aplicamos, ¿no? En ese caso, tú puedes hacer un tratamiento un mes, si no hay resultados, descansas un mes y al mes siguiente comienzas otro tratamiento, ¿no? Ah, sí se puede. Y se ha simplificado mucho, es muy sencillo actualmente el tratamiento, ¿no? Lo importante es ser claro con la pareja, ¿no? Es decir, cuáles son sus verdades posibilidades, cuál es la técnica que le corresponde hacer, ¿no? Y viendo las posibilidades que tenga de lograr el embarazo. Y si el problema viene de las dos partes, ¿el tratamiento se torna más complejo? Sí, pero es como digo, una fecuencia in vitro hay que prepararse. O sea, viene, hay que hacer el diagnóstico y prepararlos. Tanto cómo mejorar la calelóbulo, cómo mejorar ese útero y cómo mejorar el esperma. Ponerlo en condiciones óptimas para que tengas buenos resultados, ¿no? Entonces, es una preparación de la pareja, ¿no? Siempre acompañamiento psicológico. Sí, 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 seguramente. Porque eso crea una expectativa muy grande realmente en la pareja, ¿no? Como tú lo has dicho al inicio, o sea, efectivamente, vemos que parejas jóvenes que están, o parejas de 35, 40 años que están 4, 5, 6, parejas tienen 10 años buscando el embarazo, ¿ya? Sí, pues. Y eso, si no se maneja adecuadamente, hay parejas que se separan. Sí. Pues va el divorcio. Entra un grado de frustración. Entonces, uno con una frustración, uno comienza a echarse la culpa al otro, y acá no hay culpa de nadie. Hay un problema que hay que resolver. Puede ser solo una parte de uno u otro, pero si no, de los dos también. Lo importante es intentarlo, ¿no? Exacto. Tomar esa decisión como pareja para poder ingresar en este procedimiento. Hay un problema y felizmente hay solución. Yo digo que actualmente, de todas las parejas que vemos, o sea, si hacemos los procedimientos, el 90% va a lograr el embarazo. Hay que saber que a veces no se logra la primera vez, hay que hacerlo en el segundo o la tercera vez. Hay cierto que entra a tallar un tema que es el tema económico. No estamos en una sociedad como Europa, que es el Estado que paga los procedimientos, acá es privado, pero bueno. ¿Están accesibles? Actualmente ha bajado mucho el costo. Perú es una de las regiones más económicas comparado a México, comparado a Brasil, comparado a Chile, a Colombia, ¿no? Un procedimiento que cueste en los tornos más o menos los 5 mil dólares, más o menos, ¿no? Es costoso, sigue siendo costoso, pero digamos... Pero no es inalcanzable, ¿no? Exacto, no es inalcanzable, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Si me permite, Caterina, justo en hacer Centro de Reposición Humana en Lima, estamos en una charla el jueves 17, el próximo jueves, en la Cámara de Comercio de Lima, en San Felipe. Es una charla abierta para todas las parejas. Vamos a hablar de todos los temas de infertilidad. Como sabemos que es un tema que también es un poco costoso, vamos a sortear dos procedimientos de fecundación in vitro entre todos los asistentes, ¿no? Ustedes están invitados. Tienen que aprovechar. Agradecería si pueden inscribirse llamando al 255-663. 255-663, están todos invitados. Todos invitados. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Estuvimos conversando con el director del Centro Nacer, doctor Julio Díaz Pinillos. Rápidamente, una última pausa de esta hora y volvemos.